¿Ya regresaron ustedes a la reforma energética? No, lo que nosotros volvemos a repetir, me lo he repetido cuando ya olvidé el número de veces. Tres condiciones. La primera es que se apruebe la reforma energética. Esa es la reforma político-electoral. Esa es una condición sine qua non que así dicen los amogados. Lo segundo es que se aclare el tema de energía, de oceanografía, que se aclare perfectamente quiénes están involucrados. Y se delineen las responsabilidades que deba asumir cada quien. Y lo tercero y lo más importante es que se cumplan los 21 transitorios de la Constitución, en el cual nosotros establecimos y protegimos la reforma de energía a nivel constitucional. Y bueno, creo que esas tres condiciones se deben de cumplir antes de seguir avanzando. Por lo tanto, entonces, ¿todavía no hay ese regreso que se anunció? Bueno, lo que nosotros ya hemos dicho y lo volvamos a repetir son las tres condiciones que hemos planteado siempre. No nos hemos movido de ahí. Ya se instaló la mesa de reforma político-electoral. Ya se instaló oceanografía. Ya vamos avanzando. Senador, pregúntale, en esta confrontación que se ha dado, tiene un éxito. En ese año, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que es bueno escuchar a todos los actores, empresarios, organizaciones, escuchar la posición de cada uno de ellos. Creo que es válido, se ayuda a moderar el criterio de los legisladores que al final tendrán que tomar una determinación al respecto. Y bueno, también nos obliga a ser muy cuidadosos en lo que vamos a aprobar en materia de telecomunicaciones. Creo que lo fundamental que hemos exigido, el grupo parlamentario del PAN, es que lo que aprobamos a nivel constitucional se refleje en las leyes secundarias. Ese es lo que exigimos. Y bueno, estamos haciendo el análisis detenido. Y qué bueno que se está dando este tipo de debate público para que los legisladores puedan también moderar su decisión al momento de votar. El senador Rujo acaba de anunciar hace unos minutos que su partido, el PAN, no votará según el desempeño de su universal. ¿Cómo tiene que ser la referencia? Bueno, ese es un tema que debe decidir el grupo parlamentario. Hemos estado invitando especialistas en el tema. Hoy estuvo compañero con Parmex. El martes vienen algunos diputados federales y vienen algunos otros especialistas. Y ya que tengamos toda la información, el grupo parlamentario tendrá que tomar una determinación. ¿Si le ve a esos tintes que dice el senador Rujo, ¿por qué entran en vigor en 2015? Bueno, podríamos ver que entran en vigor después de la elección. Bueno, o sea, yo creo que yo no puedo tomar una posición hasta que el grupo parlamentario no lo defina. Yo entiendo que algunos legisladores pueden estar a favor, otros en contra, pero yo en lo particular no podría tomar una decisión porque soy el vocero del grupo. El senador Rujo decía que en la mañana habían acopado no apoyar esta propuesta. ¿Estaban de acuerdo con la prisión universal, pero no de la manera que se estaba planteando financiamiento? Nosotros creemos que el seguro de desempleo, la prisión universal, son buenas. En detalle hay que ver el tema de cómo, en primer lugar, que no sea un tema solamente para ganar el salón. En segundo, que financieramente sea viable, en el corto, en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo. Y en tercer lugar, si no nos llena la propuesta que mandó el Ejecutivo y que aprobó a diputados, pues cuál es la contrapropuesta que va a hacer el grupo parlamentario del PAN. No se trata solo de oponerse por oponerse. Debemos tener una propuesta positiva para tratar de resolver el tema. Pero esas tres conclusiones no hemos arribado a ellas hasta que el próximo martes no tengamos la discusión con otro grupo de especialistas y el grupo en pleno decida si acompañamos o no a esta reforma y de no acompañarla, cuál sería la alternativa que va a presentar el grupo parlamentario del PAN. Senador, yo quiero saber su opinión sobre esta situación de violencia que se dio ayer con integrantes de la CENTE que aún entrando de manera violenta a unas personas de la CENTE, pues logran una mesa de diálogo con la gobernación, así como se va a tomar este tipo de decisiones. Pues yo creo que se debe aplicar la ley. Así como se va a aplicar la ley ahora que aprobamos para evitar la violencia en los estadios, se debe aplicar la ley en todos los casos, en oficinas públicas, en la calle y donde se apruebe. Mientras no entremos en un estado de derecho y la violencia sea el mecanismo para poner meses de negociación, creo que vamos a tener el rumbo equivocado, lo hemos dicho siempre, creo que el gobierno más allá de poner mesas de negociación lo que deben de hacer es integrar averigraciones previas para que cuando la gente sepa que va a hacer una protesta, por lo menos sepa hasta donde una protesta debe ser pacífica, como dice la constitución, y no más allá de lo que está permitido. Senador, ¿qué opina de la confirmación del voto? A mí me gustó, lo puedo decir, creo que está bien integrado, creo que la gente que llegó es muy profesional, el filtro que se hizo a partir de todas las juzgüezas que se registraron, creo que no está partidizado, y bueno, creo que va a ser un buen trabajo este nuevo Instituto Nacional Electoral, y pues yo creo que hay que ver su actuación y no descalificarlo de eso. Gracias, señor. Gracias, señor. No, 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 no.